¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y hoy en la fidelidad de los números vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les puede parecer extraño, la felicidad. Y es que definir la felicidad de suyo es un reto. Yo creo que cada quien tiene su propia definición y la va buscando en función de su propia historia, su propia vida y sus propios valores. Y sin embargo, una tendencia y una rama relativamente nueva en la investigación económica y en los temas económicos se ha fijado mucho en que el papel de la economía no solo tiene que ser, no solo tiene que ser darnos bienestar material o recursos materiales, sino que tiene que ayudarnos a buscar algo tan objetivo y tan escapadizo, tan escurridizo como es la felicidad. En ese sentido, es de llamar la atención que incluso Naciones Unidas tiene un ranking, un índice donde permanentemente está evaluando a ver qué tan felices somos los diferentes países. Esto podría parecer que va muy de la mano con lo que en algún momento dijera el presidente López Obrador en el sentido de que el Producto Interno Bruto habría que complementarlo con este índice de la felicidad para poder evaluar qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo su gobierno. Pues bueno, en principio de cuentas yo no creo que el gobierno tenga que ser responsable de darnos la felicidad porque eso implicaría que todos tuviéramos el mismo concepto de felicidad y nuestras diferencias personales de cómo lo entendemos y cómo lo buscamos tenderían a sobreseguirse y eso me parece que no es saludable desde ningún plano. Y en segundo lugar, pues la verdad es que tampoco sería un muy buen aliento para el proyecto político del presidente López Obrador porque si en lo económico ya nos caímos 8.5% el año pasado, es de llamar la atención que México de el 2019 al 2020, en el 2020 haya caído 23 lugares y actualmente nos ubiquemos en el lugar 36 en este ranking de Naciones Unidas cuando apenas en 2015 éramos el lugar número 14. Ahora, ¿quiénes son los primeros lugares en este ranking? Pues de acuerdo a Naciones Unidas, los que ocupan los primeros lugares son Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia y los Países Bajos o Nederlandia, lo que normalmente conocemos como Holanda. Y aquí llama la atención que son países que evidentemente tienen una raíz escandinava, por llamar de alguna manera, y cuando se habla de un modelo de equidad y un modelo de servicios públicos que tienen que ver muy, muy, muy de la mano con esta socialdemocracia que durante mucho tiempo han venido implementando los países escandinavos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Escandinavia, pues habrá que entrando al aeropuerto de Estocolmo, por darles un ejemplo, lo que se respira es un silencio que a nosotros los latinoamericanos nos parece sepulcral. En ese sentido, si bien este ranking es muy bueno para darnos idea de si tenemos o no las condiciones materiales para ser felices, es decir, el crecimiento económico, la salud, la educación, toda esa parte que es objetiva y que es muy necesaria, también es importante reconocer las diferencias entre países y entre individuos. Tal vez, tal vez la razón la tenía desde hace mucho tiempo la Constitución de Estados Unidos cuando, por ahí en 1736, Madison escribiera acerca de The Pursuit of Happiness, es decir, la búsqueda de la felicidad, diciendo algo que no es nuevo para un enfoque liberal, que todos y cada uno de nosotros tengamos las condiciones materiales y la libertad para buscar la libertad y buscar la felicidad como quiera que la entendemos. Y que nuestra búsqueda de la felicidad sea lícita y sea permitida siempre y cuando no se interponga con la felicidad o el derecho de nuestro vecino a también buscarla. Yo creo que nuestras diferencias están a par de nuestras riquezas. Yo soy Michel Chahín y esta, esta es la frialdad de los números.